El primer ejercicio para esta rutina de TAC Press, importantísimo, tenemos que aprender y entender la diferencia entre la posición de TAC y la posición de TAC ADVANCE. Vamos a utilizar una goma elástica que nos vamos a colocar alrededor de la cintura, utilizaremos unas paralelas bajas. Desde aquí aguantamos posición de TAC, rodillas cerca del pecho, 1, 2, 3, adelanto hombro, retraso rodillas, TAC ADVANCE, 1, 2, 3, TAC de nuevo, 1, 2, 3, vuelvo a adelantar los hombros, TAC ADVANCE, 3 segundos y así sucesivamente hasta completar 5 repeticiones. Importantísimo, la posición de TAC ADVANCE, las rodillas van a estar mucho más alejadas del centro de gravedad y mucho más alejadas del pecho, con lo cual si quiero mantener las rodillas y las piernas en el aire, necesito sí o sí adelantar mucho más el hombro por delante de la mano, para que trabaje el deltoides y pueda mantener la posición. No tengo que hacer una excesiva retroversión pélvica en el TAC ADVANCE, arqueando la zona lumbar, espalda completamente plana, mantengo el bloqueo del cuerpo y adelanto mucho más los hombros. 5 repeticiones aguantando 3 segundos TAC, 3 segundos TAC ADVANCE, eso es una repetición por 5. Pasamos al segundo ejercicio, una vez tengo clara esa posición de TAC ADVANCE, porque lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a colocar en HANDSTAN y vamos a hacer negativa en 5 segundos en posición de TAC ADVANCE, es decir, la fase de bajada desde HANDSTAN hasta TAC ADVANCE tiene que durar 5 segundos y las rodillas están alejadas del pecho, no están cerca del pecho, no estoy carpado la cadera, el cuerpo está completamente extendido y en esa posición de TAC ADVANCE voy bajando. Fijaros, nos colocamos goma alrededor de la cintura, subimos a HANDSTAN, piernas ligeramente abiertas para que la goma no se escape, desde aquí, junto a rodillas, adelanto hombros TAC ADVANCE, 1, 2, 3, 4, 5, descanso, vuelvo a subir y repetimos, así hasta completar 3 repeticiones exagerando esa fase de bajada en 5 segundos, hombros bien adelantados, rodillas excesivamente alejadas del pecho y controlando esa posición de bloqueo en todo momento, 5 segundos de bajada muy lento en una correcta postura del cuerpo, 3 repeticiones, que podéis dominar eso, ajustaros la intensidad de la goma hasta hacerlo sin goma y pasamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio ya va a ser más específico para la acción de PRESS desde TAC ADVANCE, vamos a colocar la goma alrededor de la cintura, volvemos a trabajar en esa posición correcta de TAC ADVANCE que llevo recordando desde el primer ejercicio, nos colocamos paralelas bajas, posición de TAC ADVANCE y desde ahí, ligero PRESS, TAC ADVANCE, ligero PRESS, TAC ADVANCE. Es importante, cuando estamos haciendo el PRESS, no se trata de hacer una retroversión pélvica arqueando la cadera para hacer el ejercicio, no, todo el cuerpo sube en bloque, es decir, el hombro se queda adelantado y el resto del cuerpo sube sobre los hombros, pero manteniendo esa posición de bloqueo con las rodillas bien alejadas del pecho y sin arquear la espalda. PRESS ligeramente, TAC ADVANCE, PRESS ligeramente, no hay que llegar a handstand, solamente estamos trabajando en la fase inicial del PRESS, así que importantísimo, nos focalizamos en una correcta posición de TAC ADVANCE, hombros exageradamente adelantados y en esa posición de bloqueo, 5 repeticiones de la primera parte del PRESS. El siguiente ejercicio que vamos a ver en la rutina de hoy ya se complica un poco más y es que vamos a trabajar el PRESS completo pero de manera lenta, igual que hemos hecho la negativa en los ejercicios anteriores en 5 segundos, ahora vamos a hacer la fase concéntrica, la fase de subida en 5 segundos, goma alrededor de la cintura, nos colocamos manos en las paralelas, posición de TAC ADVANCE y desde aquí, 1, 2, 3, 4, abro piernas para evitar que la goma se escape, descanso y volvemos a repetir, de tal manera que hacemos 3 PRESS de TAC ADVANCE a handstand, 5 segundos de duración la subida, descanso ligeramente y vuelvo a repetir, 3 repeticiones, importante, vuelvo a repetirlo, hombro bien adelantado, posición de bloqueo con las rodillas bien alejadas con respecto al tronco, con respecto al pecho y en esa posición de bloqueo subo con todo el cuerpo compacto en 5 segundos hasta llegar a la posición de handstand, que necesito más ayuda de goma, utilizo más resistencia en la goma, pero hay que hacer el ejercicio bien técnicamente y una vez tenga interiorizada la técnica, poco a poco iré ganando fuerza y podré ir bajando la resistencia de la goma hasta hacerlo sin goma. Y vamos con el último ejercicio de la rutina, solamente si hemos entendido correctamente y somos capaces de realizar los ejercicios anteriores con la técnica que he explicado, os aconsejo que hagáis este ejercicio, si no, yo gastaría tiempo en los otros ejercicios hasta que los entendáis y podáis hacerlo correctamente antes de ponerse a hacer el ejercicio completo, porque este ejercicio se va a tratar de PRESS en TAC ADVANCE arriba y abajo con resistencia de la goma, nos colocamos la goma alrededor de la cintura, posición TAC ADVANCE, arriba, bajo ATAC ADVANCE, arriba, bajo ATAC ADVANCE y así sucesivamente hasta completar 5 repeticiones, que me es muy fácil, me ajusto la intensidad de la goma y si aún así me sigue siendo muy fácil, lo puedo hacer sin goma, pero importante, aplicamos la técnica que hemos trabajado en todos los ejercicios anteriores. Gracias por ver el video.